No tenemos miedo, no tenemos descanso Quiero gravitar en el espacio Ni quiero ni puedo ir despacio El tiempo corre rápido, vamos a aprovecharlo Otra vez juntos, soltando humo Dibujando en el vao Taqueando el stop, poniendo delante el don Quiero cambiar a mejor, man Pero hoy saca el alcohol No soy un poeta, soy un aburrido del sistema Uno que no encaja al diente del piñón Que se desengrana El que se desangra por lo suyo se hace falta El que está en la nube y nadie lo baja No me van a hacer cambiar Estoy así bien, mono men Estoy así y ya está, no hay más vuelta que dar Si no quieres ver la realidad Por lo menos a los demás No mientas Echan el sofá Viendo la mañana pasar Pensando que dirección tomar Una no me beneficia y en la otra no hay felicidad No paro de girar En el fucking centro la espiral El mundo da vueltas y no espera a nadie No tengo ganas de bailar Pero vuela y baile La mano un smartphone sonando constantemente Google controlándote y tus datos dándole Enchufa una vela y apaga las luces Quiero ser yo quien mi vida conduce Quiero ser yo el que en tu cara sonrisa te buje Quiero escaparme sin razón Quiero ser el que te enruje Esto no es toma de contacto Estoy enganchado a esto por pegamento Vuelvo al barrio Retoma esos momentos Olvida las escenas de relleno Directo al grano, hermano En vez de talarlo planta el árbol Paseo por el tiempo en un mismo espacio Que va cambiando Se va amargando Oscureciendo Hasta dar mucho asco Si te tiras ni caso Tú a lo tuyo Solo es no hacerlos el fracaso Nos quieren en casa La consola Enganchados Embotellados Con préstamo Paga menta Y ahogados Pero tú di no Báilame el ritmo Déjame loco Un poco más loco Ponte los cascos Vuelcate en el texto Olvídate del resto Peace La música está hecha pa' esto Ah Así paso Ponte los cascos Paso Ponte los cascos Paso La música está hecha pa' esto Ponte los cascos авай Gracias por ver el video